Queridos amigos, yo soy Osvaldo Restrepo, médico, especialista en gerencia de seguridad y salud en el trabajo, especialista en alta dirección estratégica con maestría en epidemiología, maestría en administración de empresas con énfasis en sistemas integrados de gestión y maestría en gestión del riesgo. Toda mi vida profesional ha estado ligado al conocimiento, la investigación, la profundización y la docencia en materia de riesgos. Y he puesto en manos de consultoría y auditoría la experticia que he ido ganando. Por ello, me decidí a escribir un libro al inicio de la pandemia y lo he terminado. Y ahora lo pongo en su consideración. Tiene por título Cuatro pasos para evitar pérdidas, aumentar ganancias y alcanzar el éxito. Este es un asunto relacionado con una investigación y profundización en el tema de riesgos. Para mí, una disciplina presente en todas las versiones académicas, en todas las profesiones, muy especialmente ligado al mundo empresarial, institucional, organizacional, al mundo de los riesgos sociales. Yo espero contribuir con esta información a ampliar el conocimiento, la atención, para que todos podamos hacer frente a los riesgos de una mejor manera. Pongo en consideración este libro y le solicito unirse el día 16 de septiembre, entre 8 y media y 9 y media muy especialmente, aunque el libro estará en promoción todo el día, a 0.99 centavos de dólar, algo así como 3.500 pesos colombianos. Les pido su apoyo. Yo enviaré un link que usted podrá acceder a Amazon, la editorial con la que he hecho este lanzamiento. Les pido también que divulguen esta información y busquemos el apoyo de todos sus amigos. Hagamos una red de contactos para que podamos poner en sus manos esta versión digital o versión Kindle. Un mes después tendremos la posibilidad de contar con la versión física.